Música Comenzamos con nuestra rutina para brazos tonificados, nuestro día número 9 Vamos a comenzar con un press de pecho neutro, no es como los anteriores que hemos hecho esta vez Las palmas están volteadas hacia adentro y venga aguantamos, aquí recuerda apretar fuerte No nada más hagas el movimiento porque sí, ahí enfoca bien el trabajo, se siente incluso también un poquito en hombro y bíceps Música Muy bien, descansamos, tenemos 10 segundos y nuestro tiempo de trabajo es de 30 segundos Vamos a quedarnos en esta misma posición y vamos a trabajar el siguiente ejercicio Nos vamos a quedar apretando fuerte, brazo contrario con brazo contrario, la palma aprieta el puño con fuerza Música Muy bien, nuevamente descansamos, también vamos a estar trabajando un ligero toque de abdomen en esta rutina Para que sea mucho más completo Vamos a abrazarnos de esta forma y vamos a subir un brazo y luego el otro No es necesario, recuerda que subas hasta arriba en todo el cuerpo, únicamente es pulsos, mitad hacia abajo Muy bien, volvemos a descansar, para el siguiente ejercicio te puedes colocar con los antebrazos O quedarte acostada como yo, vamos a mantener las manos debajo de los glúteos y vamos a estar haciendo tijeras horizontales Aguanta aquí, la espalda está pegada en el tapete en todo momento Cambio, descanso, vamos a incorporarnos un poco para quedar desde nuestros antebrazos Y vamos a hacer un press para tríceps, de esta forma Nos colocamos y vamos abajo, arriba No bajes por completo porque si no puedes lastimarte únicamente aquí Y las piernas están únicamente dando soporte Muy bien, descanso, nos volvemos a acostar, boca arriba Y vamos a hacer un ejercicio tanto para abdomen como para tren superior Vamos a hacer un syrup completo Y cuando lleguemos arriba damos dos golpes Volvemos a bajar y nuevamente repetimos Excelente, descansamos Y nuevamente vamos a ejercicio de abdomen apoyando antebrazos Esta vez vamos a flutter kicks como lo puedes ver en pantalla ¡Excelente! Nuevamente descansamos Ya vamos casi a la mitad de nuestra rutina Así que no te rindas Vamos a estar haciendo una variación de fondos para tríceps Así como lo puedes ver en pantalla Vamos abajo y arriba a tiempo que subimos y bajamos la pierna para trabajar abdomen Descanso, vamos a realizar lo mismo en el otro lado ¡Gracias! 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 Siguiente ejercicio Vamos a estar trabajando medias bicicletas Es como una variación de X Crunches Únicamente aquí No es necesario que estires las piernas por completo ¡Gracias! 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 Y ahora sí vamos a bicicleta La pierna que no es llevada al codo se queda apoyada en el piso No es necesario que se quede en el aire todo el tiempo Así que aguántame aquí Ahora nos colocamos en el piso Nos colocamos en posición de mesita Y vamos a estar estirando y recogiendo ambas piernas alternando Descansamos muy bien Nuestros siguientes dos ejercicios son unilaterales Yo primero voy a estar trabajando con el brazo izquierdo Y cuando cambiemos voy a trabajar con el brazo derecho Venga aquí Hacemos como si fuera una mesita Y vamos a levantar el otro brazo El que está de apoyo es el que está trabajando realmente Aprieta también ahí los glúteos Para darle seguridad y soporte a la espalda Música 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 Muy bien Descansamos Únicamente nos queda un ejercicio más Nos vamos a colocar en posición de plancha Con brazos estirados Si se te cansan mucho las muñecas También lo puedes hacer como yo Apoyando los puños Y aguantamos ahí Venga Aprieta fuerte el abdomen Siente los hombros Y 20 segunditos más Antes de acabar este día de entrenamiento Música Excelente Felicidades por haber concluido El día número 9 de entrenamiento Para principiantes Música 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 Música